¿Qué tal mi gente? Bueno, no sé si recordáis que hubo una época en la cual Jesús Ortiz al principio iba a programa de televisión, hablaba, no tenía ningún problema en intercambiar palabras, hacer declaraciones a las cámaras de la televisión, de la prensa cuando le preguntaban, y hubo un punto de inflexión en el cual dejamos de ver lo que hablaba, era como, pim, la habían censurado, pensábamos, al menos yo pensaba en aquel momento, que había sido la casa real. Tonto de mí, ahora sabiendas que Jaime Peña Fiel, ojo, y no me fío de toda la información de Jaime Peña Fiel, de esto en concreto, sí, he de decirlo, he de recalcarlo, y parece ser que Jesús Ortiz fue vetado para hablar de su propia hija por su propia hija. Fue ella la que le dijo, papá, Nanaida la China, no vuelvas a hablar de mí, nada, bueno, ni malo ni regular, cualquier cosa que tú digas se puede utilizar contra mí, no hables nada. Vamos a ver qué relata uno de los capítulos, es muy cortito, ¿vale? Bueno, los capítulos son todos muy cortitos, pero es bastante interesante, ¿vale? Se trata del capítulo 39, Jesús Ortiz, su padre, a Leticia no le gustó que hablara de ella, ¿vale? Bueno, según David Rocasolano, recordaros que es el primo de Leticia, Chus, el padre de Leticia, es un hombre con bastantes inquietudes, un dilatante en el buen sentido, un diletante en el buen sentido de la palabra, que sabe de todo un poco, de música, de literatura, de historia, de arte, bueno, una típica persona que tiene muchas convicciones y le gustan muchas cosas, se puede mantener una conversación inteligente con él y yo tengo la certeza de que fue la persona que más influyó en la vocación periodística de Leticia. De las tres hermanas, Leticia era la preferida de su padre, ojito, ¿eh? Tal vez por ello pensó convertirse poco más o menos en el portavoz del compromiso de su hija y dicho y hecho, la noche del 1 de noviembre del 2003, poco después de que Felipe y Leticia comparecieran, no en el Palacio del Pardo, con la petición de mano, sino antes de la prensa en el jardín del pabellón del príncipe, en Sarsuela, Jesús Ortiz largó en directo en el programa Salsa Rosa de Telecinco, no sé si recordáis, no solo detalles de la boda, sino de la personalidad de la futura princesa de Asturias. Fue la primera y única vez que lo hizo, no sé si recordáis. Hoy contó cómo se había enterado del noviazgo, aunque no supo hasta mucho después quién era la pareja de su hija. De repente un día me dijo que había conocido a una persona y después que iba un poco más en serio. Luego reveló algunos detalles del carácter de Leticia. Es una de las personas más cariñosas, entregadas y perfeccionistas que conozco, además de una lectora empedernida y con la cabeza muy bien amueblada. Su descripción tan afectuosa acercó un poco más a los españoles, a aquella joven que salía en pantalla en televisión española cada noche para presentar el telediario. Jesús contó también la anécdota de que en 1981 retransmitió el primer discurso de Felipe con 13 años en la ceremonia de los premios príncipe de Asturias. Fijaros que ella ya hacía sus pinitos delante del espejo, como relatando lo que, o delante de una cámara privada en su casa, relatando un poco lo que sería el discurso, ¿no? Bueno, aquí llega el veto, ¿vale? Vamos ahora, aquí llega el veto. Estas palabras fueron las únicas y las últimas que pronunciaría Jesús Ortiz en público sobre su hija, a la que no le gustó ni mucho ni poco que hablara sobre ella. Bien es sabido, como tenía controladas a sus hermanas, Telma y Erika, prohibiéndoles no solo que hablaran de ella, sino que se fotografiaran y se mostraran en público. Su actitud controladora, como se vería más adelante, llegó incluso a arruinar la vida de Erika y a su padre, el buenazo de Jesús Ortiz, le prohibió que hiciera más declaraciones dada su nueva posición. Como veis, como veis, vuelve a cargar contra la reina Leticia diciendo que esa actitud controladora arruinó la vida de Erika, ¿no? Vuelve a acusar de ese suicidio, de alguna manera, un poco, entre comillas, ¿no? La ha dejado ahí un poco entrever. Bueno, desde entonces han pasado 20 años y tanto Jesús como el resto de la familia se han distinguido por su lealtad y discreción hacia Leticia. Desde aquella bronca, su padre ha tratado siempre de despistar a la prensa llegando hasta el ridículo extremo de, durante una larga temporada, vestirse con la misma ropa para que los fotógrafos no tuvieran material nuevo sobre él. Hubo un tiempo en el que la presión llegó a ser tan elevada que ni salía a la calle. Fijaros, ¿no? El cambio de anónimo a ser persona famosa, evidentemente, pues hace que te estén persiguiendo todos los días, a todas horas y hagan guardia, y uno no está acostumbrado a tener que vestirse hasta partir a la basura. Oye, yo voy en babucha y muchas veces en pijama. No me importa, me van a ver mis vecinos. ¿Me explico? Bueno, bromas aparte, solo hay un momento del año en el que el nombre de Jesús Ortía aparece en la prensa, la merienda en el Día de Reyes, en el que la familia real acude a su casa para comer el roscón e intercambiarse los regalos. En cierta ocasión, al cruzarse conmigo, cuando salía del despacho en la madrileña Plaza de la Lealtad, junto al Hotel Ritz, su primer impulso fue saludarme, pero al identificarme, giró en redondo dándose la vuelta. Yo era para él un peligro que había que evitar, ¿no? Refiriéndose en primera persona, Jaime Peña Fiel, de que, bueno, lo esquivaba, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto esto os parece bien, mal, que la reina Leticia prohibiera, vetara a su propio padre a no hablar de estos asuntos. Pero yo entiendo, yo entiendo por parte de la reina Leticia que tenía que tomar precauciones de que quizás se le podría ir de las manos algún comentario, quizás a lo mejor normal, pero fijaros que cualquier cosa que se diga de... Es que no estamos hablando de un famoso aluso de... Sí, él es muy puñetero a la hora de fregar, por ejemplo, ¿no? No le gusta una plancha, ya imaginaros, eso para un famoso, pues bueno, pasa un poco desapercibido, es una chorrada, pero claro, al ser la reina es... Uy, qué floja, seguro que se ha metido ahí para que le frieguen a ella y no tener que hacerlo ella y para que no planche ella, ¿no? Que no le gusta, que insisto, que es un ejemplo, ¿vale? Y claro, pues evidentemente yo entiendo que la reina Leticia entiendo que, entre comillas, vetara o le dijera a su padre, oye, papá, no hagas declaraciones, me puede afectar para mal, nos puede afectar para mal, y ya está, ¿no? Es mi visión de este asunto, ¿eh? No sé si esto... Algunos seguramente lo veáis como muy controlador, hay que ver que hay vetado, es que se está hablando mucho de ella como que ella maneja la Casa Real entera y en muchas ocasiones, y lo hablamos el otro día con el perito judicial, Emilio, que viene a saludarnos y a aclararnos algunas dudas legales, él mismo nos decía, es que todo lo que se dice, culpan a ella de todo lo que maneja detrás de las cámaras y todo como lo hila por detrás de las cámaras, pero en algunas cosas a lo mejor estamos echando la culpa a ella y quizás sea el Rey Felipe el que tome la mayoría de las decisiones, ¿no? No dudo que ella, que tiene un talante de poderío a la hora de dominante, de hablar, se le nota, ¿no? Y tal, pero no creo yo que todo lo que se haga en la Casa Real salga de ella. Algunas cosas sí, por supuesto, seguramente, incluso ya lo dijo su primo, ¿no? El hecho de ir apartando a los borbones de la Casa Real, sobre todo por todas las polémicas y para que... Bueno, yo creo que eso también fue parte de los asesores, no solo la Reina Leticia, que ella sí empujó, seguro, pero también los asesores. Los asesores dicen, oye, esto huela mucho, tu padre al exilio, fuera, ¿no? Al menos mi visión de todo esto. Y nada, muchísimas gracias, mi gente. Nada, deciros que aquí están mis redes sociales, por si me queréis seguir en Instagram, vamos subiendo ahí los shorts día a día, aviso de los vídeos y de los directos, mejor dicho. Y en X tenemos todos los enlaces, por si queréis seguirnos también. En X todos los enlaces de todos los vídeos. Algunos interesará más, otros menos, pero bueno, ahí lo subo todo por si la campanita de YouTube no os avisa que a veces no funciona bien, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.